Ven a ser para ser Argentos, 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 Argentos En esta oportunidad te presentamos El Niño de Barro Película argentina y española del 2007 Se inspira en los crímenes cometidos por Cayetano Santos Godino Más conocido como el petiso orejudo Considerado el primer asesino en serie de la Argentina Y con una leyenda para ser dulce en cuanto a turbiedad Tengo miedo En el Buenos Aires de 1912 Seguimos la historia de un niño que se ve involucrado en una serie de asesinatos a menores De la ciudad Por estar siempre en el lugar justo Hay un fiambre y justo, siempre justo, está el pibe cerca Pero este también esconde un oscuro secreto Que por una especie de trance lo acerca demasiado a los crímenes A través de sueños locos y poderes psíquicos Ante ello, la policía empieza una investigación Que deja bastante que desear Y es básicamente puras palabrerías Bla 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 Lo que sí, hará dudar del niño Y lo volverá el principal sospechoso Y no es para menos Hasta que tras un giro, un gran giro argumental A los Yamalán Nos mostrará Los horrores del nefasto petiso orejudo Un policial con tintes de thriller, terror y suspenso Que tiene buenas intenciones Pero un desarrollo algo denso No olvides leer la descripción del video Donde te damos algunos datos extra Y nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!